Este proyecto de ley va a permitir que los pequeños agricultores ecológicos, por supuesto con la debida certificación de sus productos, puedan expender o comercializar estos productos en distintos puntos de venta. En el día de hoy, tal como está la legislación, hay algunas situaciones que le impiden a ellos libremente poder comercializar sus productos tal como está hoy día determinada la norma. Por lo tanto, a mí me parece un avance súper importante, súper potente y sobre todo en la situación que está viviendo la agricultura chilena que en los últimos años, a raíz de distintas situaciones de la naturaleza, especialmente la sequía, hay una baja, una merma importante de distintos productos que tienen que llegar a los hogares chilenos.